¡Qué bien la pasé! Oye, te preparo algo a desayunar y te llevo a tu casa, ¿sí? Dame un segundo que contesto un correo de Londres, porque no sé si te dije que voy a exponer en Londres. Nada más me lo has dicho como mil veces. ¿Se me había olvidado? Bueno, apúrate, porque tengo hambre. Ahí te regreso. Mientras, ¿me puedes hacer un café también? Eh, sí. ¿Dónde está esa pieza? La estoy buscando hasta por debajo de la cama. Te dije que iba a venir por ella y tú sabes que yo siempre cumplo mis amenazas. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.